Las generaciones que vienen, mi hija se ha criado de otra manera, se ha educado de otra manera, pero mi mamá conmigo era muy ruda. Y sí, de niña yo recibí agresión física por parte de mi mamá, pero no la voy a juzgar porque también entiendo que de unos años acá esto ha ido cambiando, pero mis compañeras de colegio también sus mamás las castivan de la misma manera, pero mi mamá era bastante fuerte conmigo específicamente. Así como mi mamá reconoce que yo era distinta a mis hermanos, también yo voy a reconocer que el trato conmigo era distinto. Ella conmigo era mucho más dura que lo que era con mis hermanos, pero está bien, yo lo he aceptado así y he aprendido a perdonar a mi mamá. He aprendido a perdonar a mi mamá y le agradezco porque sé también que de ahí yo saqué algunas herramientas para valerme sola en la vida. Yo vine a vivir acá a Guayaquil cuando tenía 17 años, trabajo desde los 18 años y desde los 18 años yo he sido una mujer completamente independiente en todo el sentido de la palabra. Y una vez le dije a mi papá, ¿sabes qué? Estoy cansada de llamarte a pedir dinero para pagar la universidad. Y mi papá que siempre me expresó su apoyo, mi papá que siempre estuvo dispuesto a ayudarme en mis estudios y en todo este proceso de lo que yo quería hacer y convertirme. Y un día le dije, estoy cansada de llamarte a recordar que hay que pagar la universidad. Estoy cansada que tengo que llamarte para decirte que el dinero se me acabó. Pero no era por reclamarle, le dije, voy a empezar a trabajar. Y mi papá me dijo, está bien, te felicito.